La música de la década del 60 La música de la década del 60 tiene una característica y digo tiene porque está en vigencia porque aún me siguen pidiendo temas de la década del 60, 70 los maravillosos 70 en la década del 60 no sé si pasa ahora o pasará a futuro con la juventud próxima pero había temas que pegaban fuerte por ejemplo hablar de los Beatles que los Beatles ya en casa, en el winco los pasaba y papá esperaba pacientemente para poder escuchar su tema claro, él decía esta música que no se entiende extranjera pero a mí me fascinaban los Beatles Elvis Presley y claro y yo en ese momento con toda esa cosa que tiene la adolescencia y medio enojada decía bueno pa acá tenés tu winco como que no me gustaba porque él pasaba un tema como el que viene ahora que cuando ahora lo escucho digo qué bello que es ¿lo escuchás vos? yo he vivido dando tú rodando por el mundo y haciéndome al destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquia no hay por qué llana con por eso que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise qué importa qué importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo después roden mil amores que me van a hablar de amor muchas noches del invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un fótoro mal tomado por mañeris porque yo que anduve enamorado rompí con una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no, no me expliques que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor que ayer la quise que ayer la quise qué importa qué importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo después roden mil amores que me van a hablar de amor de amor y i i i i i i i ¡Gracias!